¿Ya hiciste un adelanto al principio del programa? La noticia del fin de semana tiene como protagonista al presidente del PIC-CNT, Marcelo Abdala, solicitó a la presidencia del PIC-CNT una licencia luego del accidente de tránsito que sufrió, que protagonizó el pasado viernes ayer la zona de Punta Carretas. El incidente se produjo en Boulevard Artigas, como están viendo en imágenes, casi García Cortinas, cuando Abdala chocó a dos vehículos que se encontraban estacionados, según informó Telemundo, al llegar la policía, encontraron que el auto del sindicalista estaba vacío y cerca del lugar había dos personas que caminaban de forma errática. Uno de ellos era el presidente del PIC-CNT, Marcelo Abdala. El resultado de la espirometría fue concluyente, 1,53 gramos de alcohol en sangre. El mismo día del accidente, Abdala publicó una carta a través de sus redes sociales, hablando sobre lo que le había ocurrido y, bueno, haciendo una autocrítica. Como es pública notoriedad, hoy tuve un accidente de tránsito, felizmente no hubo que lamentar personas lesionadas, tan solo daños materiales. Quiero públicamente pedir disculpas del caso a los damnificados directos, a mi familia, a mis compañeros y compañeros del movimiento sindical. No tengo excusa que justifique mi error. Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió. Toda la vida he asumido mis batallas y en el acierto o en el error me he hecho cargo de mis actos. Aquí estoy para pedir disculpas. La vida continúa y el camino es largo, decía Marcelo Abdala, a través de este comunicado, donde asumía sus culpas y además dejaba de entrar a ver qué está pasando por un momento difícil personal. A raíz de esto, el presidente del Frente Amplio, el actual presidente del Frente Amplio, ex presidente del PICNT, Fernando Pereira, habló sobre el accidente de Abdala. Vamos a repasar lo que fueron sus declaraciones. Bueno, ella lo dijo todo, ¿no? Cometió un error, lo admite, lo conozco muy bien, es mi amigo y mi compañero, sé que no es un tomador. O sea, estas cosas que después se reflejan como una práctica cotidiana no es real y luego los errores siempre hay que admitirlos. Él hace referencia nada más a la situación personal, usted lo conoce bien. Sí, sí, y él tendrá que hablar. Yo conozco bien la situación, pero no soy yo el que tengo que hablar del tema. O sea, yo respeto mucho la vida de las personas, las de mis compañeros y las de ustedes. Y hay cosas que hay que preservarlas. En el Uruguay o capaz que la propia práctica de las redes sociales parece que todo hay que mostrarlo al instante, que todo hay que decirlo en el instante. Hablar más de esto, seguir hablando de este tema después que el compañero cometió el error, es simplemente quererle pegar en el piso. Bueno, muy bien. Bueno, por suerte fueron daños materiales nada más.